¡Buenos días, vlog! Bueno, mejor dicho, buenas tardes. Estamos de camino a Portscastle. No sé si os digo nombres o no porque él va a dar igual. Pero bueno, vamos a celebrar el comienzo de la hermana de Tom. He estado conduciendo yo hasta ahora, por eso no os he dicho nada. Hemos cogido un ferry como para cruzar. ¿Es un río esto? Sí, es un río. Un río. Y nada, vamos a pasar el día a la playa. La hermana de Tom ha dicho que le encantan las conchas. Entonces vamos a ir a una playa porque quiere como... Ella las colecciona y hace shell swaps y cosas así de que se intercambien conchas con gente del mundo. Bueno, en fin. Entonces vamos a hacer eso y luego vamos a ir a un pub. Creemos que para Sunday Roast. Ya pasa el día afuera, pero es 1 de septiembre que para mí es casi como principio de año y tenía sí o sí que grabar hoy. Voy preparada porque la hermana de Tom es famosa por tirarse horas. Entonces llevo mi librecita con un boli, mi libro... Por si acaso pues me siento en la playa y me pongo a leer tranquilamente. ¿En qué momento he traído Converse y no el bikini? O sea, en casa estaba como medio lloviendo. Hace un calor. Que voy a ir ahora mismo a buscar una sombra. Pues 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 f advise de converse ahora. Lo siento muy bien? Lo siento mucho. Lo siento me. Lo siento que las gafas. Lo siento solo. Ya runningo. Bueno chicas, ya de vuelta en el ferry Ha sido un día increíble, el tiempo estaba de repente Que hacía mucho calor, luego que estaba nublado Y se estaba súper bien con chaquetita Hemos comido, hemos comido ese pedazo De helado, hemos estado como andando por Ports Castle, que es súper chulo Y nada, yo ya esta vez no salgo del ferry Estoy cao, creo que me voy a quedar dormida De camino a casa, me espera una Everything shower de domingo Tacita de sleepy tea, viendo algún vídeo O sea, estoy tan contenta, ha habido tantos vídeos En Youtube hoy, o sea, 1 de septiembre, te quiero O sea, literalmente todo el mundo ha subido vídeos Y tengo ganas como de este, ¿sabéis ya cuando hacéis Contar las cremas, skin care, cha, velitas Que habéis acabado de duchar, luz cozy Os hacéis una tacita de té, me apetece Tanto ese plan, y luego a dormir, porque mañana Es lunes y hay que trabajar, además esta semana Viene cargadita, pero bueno De vuelta en casa chicas, buenas tardes Ha conseguido el trabajo, y nos ha llegado hoy el pedido De Asos, Tom tenía que renovar sus Birkenstock Arizona, las clásicas de piel Negras, que hemos tenido varias y varias Los dos, y es que se han puesto Y las nuevas y dice, jol, me acordaba que tenía como Puente, digo, ya, es que las tías estaban muy mal Tenía que ver yo renovar las mías también, pero me las dejé en Madrid Así que cuando vea en octubre, veré como es la situación El caso Me había comprado unas hawaianas, que la foto Parecían como un poco más amarillas, no sé, o igual Yo pienso que quería que fuesen más amarillas Que son estas de aquí Lo que pasa es que las veo como muy naranjas Y no sé si es porque el uniforme en mi colegio era naranja Pero no son las vibes que quería Es como que soy un poco alérgica a ese color Entonces, bueno, nada, las voy a devolver Me quería quitar las minitas a las hawaianas Porque quería o una asfuxia, o navy, o marrón Intenté como ser un poco así como Divertida con las amarillas, y no Y luego también me compré tres pares de casetines de deporte Porque estoy haciendo como un capsule wardrobe De la ropa de deporte, pero los casetines es algo Que me falta bastante Nada, son así como gorditos por dentro Y los necesitaba Así que bueno, por lo menos ni tan mal Y luego he pasado por Coop Que tenía que comprar leche sin lactosa Y una cosa lleva a la otra Y obviamente he hecho una mini compra Como siempre pasa Y os hago un pequeño food haul Leche sin lactosa Salsa de tomate para la pizza Porque estoy sin existencias Del tomate de la semana española del líder Mozzarella y cheddar Pensad que había comprado el cheddar maduro Pues no Jamón york Y pajitas ¿Por qué? Si habéis escuchado el podcast de catch up De agosto y tal Del 63 Sabéis que está haciendo una de mis comidas favoritas Hoy se me ha antojado después de salir del trabajo Una pizza fajita de estas Así que es lo que voy a cenar Se me ha venido aquí arriba Porque os acordáis de ese collar Que le iba a hacer a la hermana de Tom Bueno, empecé haciendo como la pulsera Pero creo que no va a ser suficientemente grande O sea, no va a ser grande para un collar Entonces va a ser pulsera Entonces creo que tengo que empezar otra vez Y una de vosotras Solo una persona que no hace falta más Y me preguntó ¿Cómo haces lo de las flores? Entonces os voy a enseñar como un mini tutorial rapidísimo Voy a ponerme ahora un vídeo Y luego ya me pongo con la cena Chill y tal Y también os quiero enseñar La colección de collarcitos Que me he hecho este verano Por cierto Lo llamo hacer pulseras Pero en realidad Lo que más me he hecho ha sido collares Tenemos este Este que fue el primero que me hice Luego así uno azul Bastante chulo Como para combinar con cadenas y tal El mismo pero un poquito más largo En rosita Que incluso juntos Me parece que quedan como monísimos Con la ventana abierta Están las locas de las gaviotas El de florecitas El último vlog En las flores está como muy guay Pero es verdad que Como cada bolita tiene un tamaño Y una forma Tienes que ajustar la tensión bastante Pero bueno También mola que no sea un collar Como 100% perfecto Luego este otro de florecitas Luego esta pulsera Y la última que es esta Que creo que voy a usar Como el mismo La misma combinación de colores Y hacerlo como en repeat Varias veces Para el cuello Creo que puede ser bastante guay Lo que no sé es hacerlo pegado O como más larguito Porque creo que puede Creo que puede incluso quedar guay Como bastante bastante larguito Así que nada Voy a cortar muchísimo hilo Este es el hilo de 025 Mis bolitas son bastante pequeñas Así que tener eso en cuenta Que yo es algo que obviamente No tengo en cuenta Y bueno Estos son los modelos Lo único malo es que Estos enganches no son muy buenos Y se ponen como feos Muy rápido Pero bueno No pasa nada Luego en mi material de pulseras También tengo estas Que son súper gorditas Que a lo mejor pensé en hacer Como un collar Como plano De un color Y luego meterle como alguna bolita Y que estén como bailando en el collar Pero todavía no las he usado Tengo un encargo de una de estas Así siempre tiene una Sus 29 Un martes por la noche Cuando estás sola en casa Primero de todo Vamos a hacer el nudo en el enganche Yo hago como 805 nudos Por si acaso Que las que veis a valerios y pulseras Que me consta que había varias de vosotras Sabéis que hay como una especie Como de cuentas de metal Que con un alicate Como que las aplastas Y se te cierra Y además no te queda como ningún cabo Ni nada Simplemente metes los dos Pero no soy tan pro Cuando empecé la gracia Estar las pulseras Simplemente quería hacer pulseritas Y por cierto Este hilo no es elástico Para quien le interese Es como un poco hilo de pescar Se llama ¿no? Está la mesa un poco sucia Pero bueno no pasa nada Vamos a usar la muestra Con las azul clarito Vamos a poner 4 bolitas azul clarito Que van a ser como los pétalos Y luego Me gusta combinar como Una que tenga brillo Y otra que sea mate Entonces tenemos los 4 ¿vale? Pues metemos por la primera bolita Por dentro Como para generar un círculo Entonces volvemos a cargar la aguja Y yo esta la voy a hacer con 3 Porque estas son bastante grandes Y ahora cuando tenemos Esto ya hecho O sea como si cerramos el círculo Tenemos que meter lo siguiente Como tirando hacia afuera De la de al lado De la de color Entonces hace la flor Vamos a hacer otro color Va a ser verde ¿vale? Entonces ponemos 4 de verde Luego voy a poner Como es mate Voy a poner una brillante Que es rosita Y entonces metemos Y entonces metemos Como en dirección contraria Por la primera de color Y tenemos esto Entonces ahora tenemos que meter Otras 2 verdes Que sería así Y esta la metemos Por la de al lado De la de color diferente Como hacia afuera Para cerrar la flor Y ya tenemos la flor ¿Veis? Lo que os digo La tensión Hay como que estar apretándolo bastante Básicamente una vez que haces 2 Es súper fácil Pero quiero que os fijéis En esta foto Y que hagáis pantallazo Porque lo explica mucho mejor Y entonces depende De lo grande que sea la bola Del medio A veces pongo 2 abajo O pongo 3 Incluso a veces he puesto 4 Depende Pero también es que me da Un poco igual Si quedan un poquito amorfas Pero sí Así se hace Así voy chicas Perdonad el desastre de mesa Que tengo Tengo que ajustar tensiones Y todo Pero de momento Está quedando muy cute Pero no sé por qué Me está aturlando un poco el brazo Son las 8 y 20 Y voy a hacerme la cena Así que Otro día sigo Lo que hago ahora Es que las pongo en un plato Bueno ya me he comido un trozo Lo corto Y como yo soy esa gente Que se toma la pizza doblada Pues las pongo Entonces Eso es lo que Como persona Necesito hacerme dos Porque una Se me queda en nada Hola chicas Feliz miércoles Estamos ahora Cambiando Para coger el coche de Tom Hoy tenemos el día libre Porque es nuestro Décimo aniversario Hoy tú y yo Hacemos 10 años juntos Es muy heavy Y nada También no llegan las camisetas Es como un día importante No sé si me voy a perder el delivery Pero no podíamos estar Todo el día en casa esperando He intentado como Retrasarlo lo máximo posible He dejado una nota Pero bueno Ya es un poco tener suerte Y que la persona lo entienda E intente buscar soluciones El caso Mientras está Tom Como haciendo el cambio de coche Sacando el suyo Tal Os quería enseñar un nuevo producto Tampoco os he enseñado Como la parte más cursi Del día de hoy Eso me lo quiero quedar Para nosotros Pero me ha comprado Tom un ramo de flores Precioso Que eso sí que os lo enseño luego Y nada Están teniendo como cosas Pues eso Un poco Que tienen como significado En la relación Pero os quería enseñar Este lip oil Es un lip and cheek oil De Clinique Sabéis que me encanta El black honey De hecho cuando vaya a Madrid Creo que voy a comprarme Otro en primor Porque están súper bien de precio Y esto es una edición limitada Que yo la verdad No creo que use para las mejillas Porque ponerme un aceite Como que no lo veo Y estoy súper contenta Con mi colorete Pero os lo quería enseñar Porque lo he usado ya Un par de veces Y es súper guay Es igual que el labial La consistencia Se puede ir como añadiendo más Y que sea el color más fuerte Pero es un aceite Es un poco efecto gloss Pero es un aceite Entonces es como muy hidratante Y me gusta muchísimo No me reseca Porque muchas veces Estos productos Como que te hacen necesitar Más producto Y al final Es que te están secando los labios Y nada Estoy encantada Así que os podéis hacer Con uno de ellos Eso de que se ha dicho en limitada A mí me he puesto un poco las pilas Hace mucho que no he comprado Nada Beauty Skincare tal Están ya los calendarios De adviento saliendo Ya me estoy más o menos viendo Entre cual estoy y tal Pero sí, sí Es un buen momento del año Tengo literalmente El bolso de Mary Poppins Ni siquiera es tan grande Me he traído obviamente Creo que vamos a ir luego a la playa Me he traído los loop Porque hace un poquito de viento Y la última vez Me salvaron totalmente ¿Y qué más? Madre mía Tengo una de productos en el bolso Tengo por decir Hasta una barrita Porque nos hemos hecho té Para el termo Porque normalmente en la playa Suele hacer ya bastante frío De hecho He sacado ya El jersey de Arquette Me encanta este jersey Si es mi jersey favorito ¿Qué os voy a decir? Pues lo que digo últimamente Que el otoño ya está aquí Así que es como que Si hay momentos de sol Ya es como Ay, qué buen otoño Logro que tomar reserva Un sitio para cenar Que yo no sé Que nunca hemos estado Exciting times Creo que también vamos a ir Como a unos jardines japoneses Que lo que os he dicho antes Tiene como su historia Para nosotros Pero sí Bastante chill la verdad Porque hemos trabajado Y vamos a trabajar un montón Esta semana Prontos vamos de vacaciones Entonces bueno Lo importante es estar juntos hoy Y celebrarlo No somos muy de celebrar aniversario Os diré Pero este como eran 10 años Pues es como Bueno Vamos a ver algo especial ¡Suscríbete! 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 Siguiente parada del día Bueno, una cosa que no he dicho Mis camisetas Han sido delivered Las tiene mi vecina Tengo unas horas de llegar a casa Hemos venido a The Peak Hotel Que son como unos restaurantes Hoy estamos haciendo cosas Que parecen aleatorias Pero tienen un significado Y Tom lo ha planeado muy bien Que por cierto A toda la década de nosotros Es muy pesado Hacemos el día en plan Tío, llevamos 10 años Una década entera El caso Que hemos venido a The Peak En... ¿Qué es el nombre de esa bae? Holland Bay Es que no voy a intentar ni pronunciarlo Y vamos a cenar aquí Como a las 6 y cuarto Entonces vamos a... Son las 5 menos cuarto Vamos a ir a la playa En un ratillo Dar una vuelta Vamos a poner esa chaqueta Que hace un viento Y nada, luego venimos a cenar Vamos a tomarnos el té Para entrar en calor Mis barritas favoritas ¿Qué vamos a tener estos días? Lo has hecho fenomenal Me ha encantado el día Está siendo perfecto Gracias Puede que me haya hecho un poco de ilusión Ponerme ya la chaqueta Aunque ahora mismo hace un frío Menos mal que me la he traído Me acaba de recordar Tom Pero esto hace muchos años, ¿eh? Sí Que sabemos de estos hoteles No, 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 no Un festival Pero bueno Tenemos una broma interna con los cerditos, ¿no? Y yo dice que le pregunté a una chica Oye, ¿dónde es tu camiseta? Porque ponía como The Peak Y era porque la chica trabajaba aquí Yo pensaba que había visto esto en Instagram Pero no, no Esto ya lleva como muchos años Igual seis o así Que heavy Nada, está empezando a llover un poco Y hemos visto Después en el internet Sí, sí Lo que acabo de decir Que lo hemos visto en Instagram Pero Mira Los pollos Mira, los pollos Tienen como gallinas Pollos Cerditos Y luego Como por allí detrás había Como un invernadero Huerto y tal Qué guay Yo también le encantan los animales De granja Es que por favor Qué preciosidad Es como tal nuestro sitio Es súper chulo este sitio Tiene como shepherd hats Y luego ahí pones Residence relaxing Aquí te puede estar con masajes No sé si son codornices No sé si se puede ver Pero está dando esto Unos vibes de otoño Y luego por aquí está La kitchen garden Y es donde O sea Heavy Ostras Que es enorme Qué fuerte Todo el huerto Tiene todas las verduras Y todo Qué guay Mirad Qué pasada Es que hay de todo Lo que os podéis imaginar En serio Qué lugar más ideal Tienen Un, dos, tres Cinco tipos de Raspberry diferentes De frambuesas Heavy O sea Estamos En nuestra salsa Voy a ser una pesada Pero mirad Los chilis Berenjenas Pimientos Me encanta Me encanta Me encanta Qué pedazo de berenjena Madre mía Qué rico Por favor Estamos hablando Ay Están los cerditos Durmiendo Y han venido corriendo Bebé Qué pasa Qué suena del hable Ya hemos cenado Muy bien La verdad Y nos vamos A casita Uy Qué frío hace ¿No? Sí El verano Es Terminado ¿No? Sí Chicas Yo en casa Me voy a hacer La skin care routine No tenéis casi batería Entonces seguramente Se acabe cortando Pero Me acabo de lavar las manos Decir que nos ha encantado El sitio O sea Estaba súper Súper guay Hola chicas Mismo jersey Diferente día Me quedé sin batería En la cámara Me quedé sin batería En el móvil Intenté hacerme la skin care routine Con vosotras Y no pasó Porque es que No tenía forma de hacerlo Así que nada Ya han pasado un par de días Sigo con el mismo jersey Porque es esa temperatura Que lo necesitas Yo también el lip oil Que os enseñé Un poquito más fuerte Estoy adicta Me encanta Y nada Así como para cerrar el vlog Decir que nos encantó Ese día O sea Tú y yo no somos muy De celebrar aniversarios Porque al final Somos más del día a día Pero creo que nos hemos vuelto fans Porque en realidad Es como un cumpleaños Pero mejor Porque nadie sabe Que es tu aniversario Nadie te felicitas Como un día tuyo De tu novio Me entenderéis Si no os guste mucho Llamar la atención Y tener que Estar escribiendo Con toda la gente Y como que sea el día Sobre ti Esto era como que El día va sobre nosotros Nadie tiene por qué saberlo Pero estamos siendo especial No sé Creo que a partir de ahora Vamos a celebrar los más Me alegro también De haberlo grabado por aquí Porque al final Primero todo Habéis estado en la relación Casi desde el principio Prácticamente Que es muy heavy Haber pasado una década Juntas Me dice otra y una amiga Es un tercio de tu vida Y digo Wow Es que es verdad Es un muñetero tercio De mi vida Es muy fuerte Y nada Y también me alegro Habéis enseñado Porque hicimos cosas muy guays Muy nosotros Planes que habéis visto antes Menos obviamente de la cena Que por cierto Vaya cena O sea Pasada de sitio precioso Toda la cena de huerto Y fue una pasada Pero es que aparte de eso Sus ingredientes Solo estaban a un radio 25 kilómetros Aquí en Cornwallis Es algo muy normal La verdad Sabes de qué granja Viene la vaca Que te has comido De dónde viene la lechuga O sea Todo como que tiene nombre Y puedes saber De dónde viene Y cómo está cultivado Y todo Pero fue muy muy guay El vino que me tomé Me encantó Y parece ser que es un primitivo Yo no entiendo nada de vino Eso es algo que quiero Como aprender más sobre ello Pero me gustó mucho ¿Y qué más? Contaros Nada Que los siguientes dos vlogs Voy a ver Cómo hago para subirlo Porque es verdad que Son semanas de mucho trabajo Vacaciones Entonces tengo como que Organizarme muy bien Y nada Espero que os haya gustado Muchísimo este vlog Dadle a like Si es así Suscribiros Que no cuesta nada Y nada Nosotros nos vemos En el siguiente vídeo Adiós